Con motivo de lo que es el proceso local, tenemos como fecha límite para que los ciudadanos puedan recoger su credencial el día de mañana. Entonces, estamos trabajando mañana en los módulos de las 8 hasta las 12 de la noche. Ahorita los módulos están brindando la atención a los ciudadanos que acuden a tramitar su credencial. En el entendido de que una vez que presenten el trámite de la credencial, se les va a entregar pasando la elección. El ciudadano puede acudir al módulo de manera normal con sus documentos, que es el acta de nacimiento, comprobante de auxilio y una identificación. Le presentan el trámite y les hacen la observación de que esa credencial se les va a entregar una vez que pase la elección.